Hoy os vamos a mostrar cómo realizar la calibración de los actuadores del sistema hidráulico y el borrado de errores de todos los sistemas en una cargadora compacta BOSCAT S175. Los actuadores es necesario calibrarlos tras la sustitución del componente o a causa del deterioro por el funcionamiento. En esta máquina los actuadores han sido sustituidos y tenemos errores de calibración en el sistema ACS. Estos actuadores están ubicados bajo la cabina de la máquina. La ubicación de los actuadores es la siguiente. Una vez realicemos la calibración se podrá apreciar el sonido del actuador. Para realizar dicha calibración utilizaremos la herramienta de diagnóstico y el test. El primer paso será la selección del modelo en yaltés. A continuación realizaremos una detección de los sistemas disponibles en la máquina. Como podemos observar la máquina tiene errores de calibración en el sistema ACS. Para solucionar el error de calibración de los actuadores procederemos a realizar la calibración de los mismos. Seguidamente realizaremos una diagnóstico y borrado de errores del sistema ACS. Como podemos ver el error al ser reparado puede ser borrado de la unidad de control. Para finalizar realizaremos una diagnóstico y borrado de errores del sistema MCON. Este sistema es el computador central de la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!